El día de hoy tengo este Frener Cascaria de un año 2015 En este caso le estoy cambiando el clutch porque el clutch se arruinó El problema que este camión tenía con el clutch era de que cuando se le aceleraba un poco La velocidad del motor, el RPM, la revolución se subía y el vehículo no avanzaba Eso significa que el clutch está patinando, está girando, pero no está aplicando la fuerza del motor a la transmisión De esta parte a esta parte está desconectada por el clutch Eso quiere decir que el clutch tiene que estar reemplazado lo más rápido posible Pero en este caso el problema va un poco más allá porque el problema pasó simplemente porque el driver usó de una manera inapropiada el clutch Como pueden ver aquí hay pedazos de la pasta del clutch que fueron completamente quemados Estos pedazos de la pasta del clutch salieron cuando el clutch se recalentó Simplemente porque el driver no usó correctamente el clutch Eso causó el problema de este camión Ahora para que vean como se ve el clutch cuando está quemado Se va a ver de esta manera cristalizado como pueden ver Está cristalizado completamente, está quemado Todas las pastas están de la misma manera como pueden ver Los resortes están buenos como pueden ver Los resortes están en perfecta condición Excepto por este está quebrado Pero todos los demás resortes están buenos Eso quiere decir que el clutch todavía está funcionando bien Pero el mal uso del driver causó de que este problema fuera más pronto de lo esperado Bueno, voy a sacar el clutch completamente para que vean otras cosas que les quiero enseñar acerca de este clutch Como pueden ver aquí tengo el disco, la prensa y todo Este, a que parte de allá es el disco intermediario el que mantiene los dos discos separados Pero como pueden ver este disco, este clutch fue completamente quemado Como les dije anteriormente Por lo que pueden ver con el color en el cual este se encuentra Pueden ver esta azul Azul Y muchas partes de plástico que están quemadas Completamente derretidas Eso causó de que el clutch se arruinara Pero estos clutches tienen este indicador Este aquí Este indicador aquí Para determinar la vida del clutch En este caso este clutch está como en un 30-35% Cuando llega aquí está cero Cuando está aquí está completamente nuevo Cuando está por acá está 100% nuevo Este, cuando está acá significa de que el clutch no ha sido liberado Y cuando está acá significa de que ha sido liberado y está nuevo Este Una recomendación para todos ustedes Si ustedes usan Cloches para sus camiones cascarias Todos los camiones modernos Como los Volvo VN Este Los 579 Los 680 De la Kencore T680 Los T680 En este caso Esos son los que ocupan sistemas hidráulicos para activar el clutch En este caso En este caso tienen que usar este tipo de clutch Es un solo automático Es un clutch automático que se ajusta automáticamente No tienen que ajustarlo No tienen que ajustarlo Una vez se coloca Se ajusta una vez presionando el pedal Y no hay que volver a ajustar Eso es para estos tipos de clutches automáticos También de cloches hidráulicos con activación hidráulica Para los que son mecánicamente activados con varillas Ustedes pueden usar el Easy Pedal El que es manual El que tiene un tornillo aquí Que se ajusta Pero para todos estos Usen este Porque va a prolongar la vida de su cilindro auxiliar Y no va a tener problemas en un futuro Pero en este caso Como pueden ver Esto fue por un error El clutch pudo haber seguido trabajando por más tiempo Pero lastimosamente No pasó así Bueno De todos modos Eso es todo lo que les quería enseñar el día de hoy Si tienen alguna pregunta acerca de este video Pueden usar la sección de comentarios de este video Donde pueden dejar detalles acerca de sus preguntas O si tienen alguna clase de duda acerca de este video Pueden usar esta sección también Si desean mandar alguna clase de ayuda o donación a mi canal Pueden usar la sección de descripción de este video Donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal Para que todos puedan seguir aprendiendo más de estos camiones Entonces Denle like Compárselo Suscribanse Y muchas gracias por ver este video